Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Todos los ex servidores públicos están obligados a acudir ante la autoridad cuando ésta se lo requiera, dijo Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán, respecto a la reciente detención de Desiderio Camacho, quien fungió como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante su administración. Pero siempre fundadas y motivadas las decisiones de la autoridad de citar o de detener a una persona. Y creo que también si alguien cometió un delito debe de ser castigado severamente. Pero lo que no se vale es condenarlo sin previo juicio. En el marco del segundo pleno ordinario del décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, líder estatal del Sol Azteca, dijo que las manifestaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, deben ser sin violencia. Las acciones de violencia no estamos de acuerdo, no las compartimos ni en Michoacán ni a nivel nacional, pero sí pedimos también la libre manifestación y el respeto a la libertad de expresión. El dirigente partidista señaló que el segundo pleno ordinario servirá para aprobar el convenio para pedir al Instituto Nacional Electoral que se encargue de las votaciones internas del PRD. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.